El fondo del corazón me dio de herida, sufría, sufría, le dije, no es nada más mentira, lloraba, lloraba, por mí se echó tarde esa noche, no me detengas, déjame ir, me dijo no mirarme los ojos y me dejó cantando así. Sin culpes soy yo, gitano es mi corazón, sabén las opciones, es libre gitano rival, hasta encontrar el plano más verde que hay, recogí una estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. Me he visto tras un año de otra noche, reía, reía, besándome ya quiso que mi orgullo se pueda, se pueda. Me dijo estemos juntos un poco, que ganas de decirle que sí, pero sin más mirar en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpes soy yo, gitano es mi corazón. Que ganas de decirle que sí, mientras que sí, ya lo mismo es mi corazón. Yo le dejo que sí, ya lo que no es mi corazón, Hasta encontrar el frado más verde que hay, recogí una estrella sobre sí y se detendrá, quizás, Y se detendrá La 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 Muchas gracias